Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que exhiben triste situación médica de Fernando del Solar que familia ocultaría Así es, todos conocemos a este famoso presentador de la televisión mexicana Ya te ampliamos más esta información Mientras tanto, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando En octubre del año pasado, Fernando del Solar anunció que haría una pausa en su carrera para atender su salud Ya que, tras padecer cáncer, le fue diagnosticado un mal en el hígado que debía tratarse El conductor dejó el matutino Venga la Alegría y descartó que el padecimiento hubiera regresado Pero en diciembre fue hospitalizado debido a una crisis de ansiedad que le impedía respirar Una persona cercana a la familia de Fernando del Solar habló con TV Notas para revelar que el presentador se encuentra muy grave de salud Pero que la familia no quiere que se sepa nada, por lo que han pedido discreción El testigo dio detalles y contó que primero se sintió mal, pero pensó que era por el cambio de clima Se encontraba en casa de su novia, Ana Ferro, hasta que no pudo más y fue trasladado al hospital Tras algunos estudios, le detectaron que tenía neumonía, causada por una fuerte infección Lo que le produjo fiebres y dolor intenso en un costado del tórax y mucha tos Se ha dicho de manera confidencial que le encontraron un tumor de Mediatis Neo El cual se encuentra en la cavidad del pecho La persona comentó que Fer del Solar ha sido entubado y le realizan fisioterapia Pero la fecha continúa en estudios para saber si el tumor que le fue detectado es benigno o maligno No sabemos si es por cuidarlo o porque Azteca tenga reservada la primicia De hecho, Fer solo tiene a su servicio a dos enfermeras para que no circule más información Incluso, cambiaron su nombre real, así no se puede ver el reporte médico Sobre los gastos Esta persona explicó que tiene un seguro de gastos médicos mayores Y con su papá y su novia quienes realizan todos los trámites Los cuales son muy costosos Ya que el hospital cobra más de 100 mil pesos al día Por estar internado en terapia intensiva Finalmente, la persona comentó que Fer del Solar tiene un avance muy lento y añadido Esperamos de todo corazón que pueda salir adelante Y que el público que tanto lo quiere pida a Dios por él Así es, tu opinión es la más importante Así que déjanos en los comentarios Si te gustó este video dale me gusta Compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información Tan importante No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que estés enterado en las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!